Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. No hay que tener vergüenza en reconocer los bienes que el Señor nos ha dado para edificar a los hermanos. Pablo, en un contexto de polémica, puede padre ser soberbio, pero su argumento es producto de que sabe bien quién es él y qué quiere hacer Dios a través de él. Iniciemos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad, en ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy. Nos ponemos en manos del Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oré por ya juver, y del Espíritu Santo. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, oré a jubéreco, Jesucristo, oré a jubéreco, E andé, oré a jubéreco, Jesucristo, oré a jubéreco, Jesucristo, oré a jubéreco, Jesucristo, oré a jubéreco, Jesucristo, oré a jubéreco, Jesucristo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas y ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que tantos otros se glorían según la carne, yo también voy a gloriarme. De lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me jactaré. Ellos son hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, vuelvo a hablar como un necio. Yo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, muchos más por las veces que estuve prisionero. Muchísimo más por los golpes que recibí, con frecuencia estuve al borde de la muerte. Cinco veces fui azotado por los judíos con los treinta y nueve golpes. Tres veces fui flagelado, una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligro de parte de mis compatriotas, peligro de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en los lugares despoblados, peligros en el mar. Peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas veces en vela de hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez, y dejando de lado otras cosas. Esta es mi preocupación cotidiana. El descuido de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobreascuas? Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libra de todos mis temores. El Señor me libra de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libra de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todo junto. Busquen al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libra de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y su rostro nos abrigozarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libra de todos mis temores. Aleluya, 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 gloria al Señor. ¡Gloria al Señor, aleluya! ¡Gloria al Señor, aleluya! ¡Gloria al Señor, aleluya! El Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde está tu tesoro estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que procurar mirar como leitmotiv, idea central. Pero para que te opeñan en el Evangelio. Upe, ve, en la cola está el veneno. En la cola está el veneno. Entonces aquí nos está hablando, sobre todo en la última parte, de la lámpara. Antes nos habló también sobre los tesoros que nosotros tenemos, las riquezas que el Señor nos da. Tanto las riquezas espirituales, las riquezas también con los bienes que nosotros tenemos. Los bienes materiales también, queridos hermanos. En Degoyeguana, que nosotros somos soma, por una parte, y somos también por otra parte psique. Psique es el alma, lo espiritual, ¿verdad? Y entonces, hoy este Evangelio toma un poco estas dos partes. Primero, te dice, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen. Es una comparación magnífica, es una comparación maravillosa, que nosotros no nos podemos aferrar a los bienes de la tierra. No nos podemos aferrar a los bienes pasajeros. O mejor dicho, nosotros somos los que pasamos por este mundo. En este lugar, ahí en ese lugar donde estás vos, y en cualquiera de este planeta, estuvieron otros, y después estarán otros. Hoy estás vos, pero tu tiempo es limitado. No, 60, 70, 80, la han de Valevera, y que a tu la lengua es la 100 años que va a llevar. Pero, y después de eso, después de eso, ¿qué? Entonces, viste, aquí el Señor hoy nos invita y nos dice, ¿saben qué? Todo esto, todo esto que yo les puse aquí, y toda la capacidad, la inteligencia para transformar el mundo, para que ustedes vivan mejor. Entonces, procuren, ¿verdad? Utilizarlo bien. Ustedes saben que el Señor en ningún momento nos dice que nosotros tenemos que ser el Señor siempre nos habla de dignidad. Porque algunas veces, pues, la gente dice, interpreta mal. Veamos, este, teología barata. Veamos, no lo entendéis. Veamos, estudia por ahí, cuando va a la iglesia, peñán de yara, lleva. El Aná, el Anahuim, que es del hebreo, ¿verdad? El Aná, quiere decir utilizar bien los recursos, la naturaleza, los bienes de Dios. Y entonces, la pobreza, nosotros le decimos pobreza de espíritu, pero también podemos entender mal. En realidad, ¿sabes qué? Es tu actitud. Es esa actitud que mejor tendríamos que traducir de desprendimiento. No, no sos tacaño, no sos una persona egoísta, no sos una persona que solamente mira para sí mismo. Aquí te está mostrando directamente cuando te dicen no acumulen. Ustedes saben que esto también es una enfermedad, queridos hermanos. Porque yo conozco muchas personas, ¿verdad? Que por algún motivo nos estamos diciendo que hayas robado. Y ahí lo monda, ya, hay plata, lo mismo y tacaño ahí. Pero está monda. Pero hay otros que verdaderamente lo consiguieron bien, ¿verdad? Lo consiguieron bien con su trabajo, con su esfuerzo. Pero que también no quieren desprenderse, se aferran. Hoy en día, ¿verdad? Los estudios de psicología, etcétera, etcétera, te van mostrando y te van diciendo, ¿verdad? Llegó de Tato y ya ve a Ari, ¿verdad? Y justamente porque me interesaba. ¿Por qué muchas veces la gente que tiene más riqueza de bienes económicos son los que menos quieren dar? Son los que menos quieren dar. No me desee, no me desee. Y no, ese le está pidiendo como para robarle, al revés. Es para que se dé cuenta y se haga algo bueno. Y tampoco. No estamos hablando aquí de un simplemente dar por dar asistencialismo, ¿verdad? Sino que hay que hacer proyectos, ¿verdad? Hay que hacer bien las cosas. Hay personas muy interesantes en este sentido que verdaderamente trabajan sobre proyectos, trabajan sobre elementos que ayuden a crecer justamente a la comunidad. Los bienes y las riquezas que Dios nos ha dado es justamente para que la comunidad, el hombre, no caiga en la indignidad. No sea indigno, sino que sea digno del nombre de Dios. Ustedes saben lo que San Ireneo de León decía justamente con respecto a esto. Decía, la gloria de Dios es el hombre viviente. Pero repetí, se ha pe anotá, se ha pe moí, la ven de lápida, la ven de manove, si es que llegan a cumplir esto. La gloria de Dios. ¿Cómo nosotros glorificamos a Dios? Haciendo que el hombre se realice, el hombre viviente, el hombre que tiene vida, que tiene entusiasmo, que no hay necesidad, que no hay pobreza, que hay entonces un interés, ¿verdad? De todos nosotros como comunidad para que nadie pase hambre, para que nadie pase entonces ignorancia, para que nadie se quede entonces en esa situación de falta de trabajo, etc. Pero como yo le estaba diciendo, queridos hermanos, esto no tiene que ser tampoco asistencialismo. El asistencialismo es aquel famoso que viene, siempre, 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 no. Me demínase, me demínase, hoy, mañana, pasado, y siempre, hasta que se muera. No. La palabra de Dios en este sentido, cuando nos llama verdaderamente a levantar al hermano, quiere decir que vos te hagas cargo, que le ayudes para que la comunidad entonces pueda hacer crecer, ¿verdad? Y eso es lo que hoy nos está diciendo, ¿verdad?, en el Evangelio. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Estamos llamados a eso, a acumular los bienes de Dios, acumular la alegría, acumular la misma resurrección, acumular el mismo camino, ¿verdad?, de nuestra propia felicidad. Para nosotros, pero sobre todo entonces dentro de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu misericordia nos renueve. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestra iglesia, para que sea una comunidad fiel, y pregone la misericordia de Dios a los hombres, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los consagrados, para que realicen la llamada al encuentro con Jesús, especialmente a los más alejados del amor de Dios, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por nuestros enfermos, para que se sientan curados por la presencia de Jesús en sus corazones, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Por los padres de familia, para que se ocupen de las necesidades corporales, espirituales y afectivas de sus hijos, oremos al Señor. Señor, que tu misericordia nos renueve. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente, con todo mi amor. Mi futuro, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Sobre tu altar te dejo mi voluntad. Sobre tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con el sacramento. Concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre. Y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común, alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Dios en común, alegría, permítenos asociarnos a sus voces, oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, menezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que se reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Por el dero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor es todo lo que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofrecere, te ofreceremos, esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Amén. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día, que Dios las acompañe siempre. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, no te doy mi vida, no te doy mi vida, no te doy mi vida. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor.